Música Amigos y amigas en todo el país, en todo el mundo, realmente es un gusto nuevamente interactuar con ustedes. Soy Roberto Briones Jiménez y este es su programa Mesa de Análisis de Educación. La Universidad Católica Santiago de Guayaquil transmite todas las semanas, produce y transmite este programa precisamente para llegar con la divulgación científica, con el periodismo científico, hacia los grandes conglomerados humanos que nos favorecen con su atención en nuestros programas hechos especialmente para todos ustedes. Hoy tenemos la visita en nuestro canal de la doctora María Verónica Peña Seminario, una de las profesionales a las que yo más admiro, Verónica, de verdad que sí te admiro. Muchas gracias. Tu trabajo, tu trabajo, lo que habla es tu trabajo, tu experiencia. Tiene la licenciatura en orientación y consultoría familiar, es magíster en terapia familiar con mención en intervención sistémica y tiene un PhD, un doctorado en educación en el programa de diseño y evaluación de planes, programas y proyectos educativos. María Verónica, es un gusto tenerte nuevamente acá para hablar de educación, de lo que a ti te apasiona. Y a mí también. Muchas gracias, Roberto. Y además, súper interesante poder hablar de lo que siempre estamos comentando por los pasillos de la universidad y hoy, un poco más allá de las fronteras y los muros de esta universidad, poderlo abrir al público de tu programa. María Verónica, en estos últimos años, quiero hacer una abstracción antes de comenzar el tema. He estado pensando mucho cómo nuestros maestros, cómo hemos tenido tú y yo y muchos maestros de la Católica, la oportunidad de crecer en estos últimos años, ¿no? Eso es algo tan positivo. Por ejemplo, hay más maestros con maestrías, con doctorados y estamos trabajando en esto. Ya un poco más allá, la mesa de concertación, ¿cómo se llama la mesa? La Mesa Nacional de Educación con Valores. Con Valores. Tú eres parte, y bueno, yo también, parte de la Mesa Nacional de Valores, con Valores, que ha sido desarrollada desde la sociedad civil. Háblanos un poco de esta organización. Bueno, esto nace a partir del Acuerdo Nacional, y el Acuerdo Nacional va más allá de la educación. Tiene otros ámbitos en los cuales se están trabajando, y hay una mesa de educación. La mesa de educación tiene, a su vez, submesas. Una de esas, Educación con Valores. Y la Universidad Católica ha apostado por apoyar desde uno de los sectores de la sociedad civil, el sector educativo, en formar equipos técnicos para elaborar propuestas. Porque la mesa tiene como un objetivo final el poder presentar políticas públicas. Políticas públicas desarrolladas a partir de fundamentos teóricos, metodológicos, de los educadores de nuestro país. Entonces, la universidad participa en ello, y algunos profesionales de distintas áreas, porque este es un trabajo, no de un de los educadores, sino un trabajo interdisciplinario. Correcto. Hace poco salió un trabajo tuyo, una investigación tuya, sobre parentalidad positiva, en el Mayor Diario Nacional, de difusión. Y no ha habido una sola presentación, sino algunas. De hecho, el tema que tú estás manejando, que tiene que ver muchísimo con la familia, tiene hondas repercusiones en la educación, parentalidad positiva. ¿Qué significa, María Verónica? Ha habido cambios en las sociedades, no solamente en la nuestra, es alrededor del mundo. Entonces, desde el año 2006 en Europa, se dieron cuenta que ya lo que los estudiantes aprendían en el colegio no estaba siendo apoyado desde las casas. Y a partir de ello, también en los colegios se dan cuenta que los chicos empiezan a venir de distintos hogares, de distintas familias, de distintos tipos de parentalidad. Y se desarrolla una política, una política pública desde el Consejo de Europa, pero en realidad es también una filosofía educativa, que se denomina la parentalidad positiva. Y son comportamientos de los padres, comportamientos cercanos afectivamente a sus hijos, pensando en el interés superior del hijo, para que se desarrollen armónicamente y además logren tener una inserción social para aportar a su país. Verónica, en tu trabajo se habla de que la crianza de los hijos permite determinar que el bienestar integral y el desarrollo de los niños depende más de la calidad de las relaciones al interior de la familia y con su entorno social, que de crecer en un determinado tipo de familia. Correcto, Robert. Estamos hablando de una corresponsabilidad entre familia, centro educativo y sociedad para formar a las futuras generaciones en todos los países. Entonces esto de que un tipo de familia, porque sabemos que la sociedad ha cambiado mucho, la familia nuclear, papá, mamá e hijos, no es la única forma de conformar una familia. Actualmente por las tecnologías, muchas mujeres optan por nuevos valores como la autorrealización. Quiero ser madre, pero no quiero ser madre a través del matrimonio ni de una vida en pareja y opto por una inseminación. El lugar donde el niño vive, las relaciones al interior de esa familia sea monoparental con esta mujer que optó por ser madre o por ejemplo, hay niños que están siendo criados por amigos que decidieron tener un niño y responsabilizarse ambos, pero sin tener relaciones afectivas ni compartir un hogar. Y esto se llama una coparentalidad que va más allá de la heteroparentalidad o la biparentalidad que hemos estado trabajando en las familias nucleares. Con tanto tenemos que dar respuestas desde la sociedad civil a estas nuevas formas de ver la vida. Por supuesto, y nuevos valores que la familia, la sociedad está tomando en cuenta nuevos valores a nivel de la familia, esta individualidad, este deseo de autorrealización, la felicidad, pero a la par en la sociedad estamos escuchando valores y no solamente la sociedad ecuatoriana, sino que desde la UNESCO, en la educación, nos están planteando como calidad educativa la ciudadanía mundial y qué valores están ahí insertos, la no discriminación, el respeto a la diversidad, la inclusión y todos estos elementos son a veces olvidados dentro de los centros educativos en que seguimos con los libros o los docentes siguen con el discurso de los papitos y las mamitas, la familia, cuando hay niños que están siendo criados en diferentes formas de ejercicio parental. Correcto. Por ejemplo, otra de las cosas que a mí me parece impresionantemente positiva es que ya existe en la sociedad civil ecuatoriana gente que está pensando cómo responder ante estas nuevas formas de ver la parentalidad. Correcto. Eso es positivo. Es positivo siempre y cuando no dejemos que la política o la busca de que se aprueben o no se aprueben leyes sea el eje, sea lo fundamental. Aquí lo fundamental es que estos niños puedan desarrollarse en ambientes armónicos, únicamente con bienestar, con armonía, con sentirse valorados, queridos por quienes son, con respeto a este hogar distinto, diferente, porque no hemos hablado de un tema que es tabú como la homoparentalidad. Hay niños, compañeros de nuestros hijos en las escuelas que están siendo criados por dos mujeres, por dos hombres que tienen una relación afectiva entre ellos y fuera de nosotros dedicarnos a juzgar o darle a nuestros hijos licencia para discriminar, lo que estamos es haciendo daño porque lo dicen los estudios. Es súper importante el apoyo social o las relaciones que este tipo de chicos, es decir, de chicos que nacen en nuevas familias, en nuevos hogares, no vamos a poder ir para atrás, Roberto. Sí, 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 por supuesto. Es que no podemos ir para atrás porque de hecho la sociedad va para adelante y tenemos que enfrentar estos desafíos con una mentalidad científica, con una mentalidad de amor, con una mentalidad de respeto y de no discriminación. Vamos a un corte y luego regresamos con más y Verónica Peña en este interesante programa Mesa de Análisis de Educación. Ya regresamos. Mesa de Análisis de Educación La Universidad Católica Santiago de Guayaquil, permanentemente pensando en ustedes, programa una serie de espacios como este que nos permiten tratar problemas sociales reales de altísimo nivel y cómo desde la educación vamos a darle importancia y resolución. Parentalidad positiva, de lo que estamos hablando hoy. Verónica, ¿qué es la parentalidad positiva? Es una filosofía educativa. Los padres son los primeros y principales educadores de los hijos. Y la parentalidad positiva plantea que lo fundamental para poder educar es tener un vínculo, una conexión afectiva muy fuerte con el chico. Luego habla de no violencia, que también es importantísimo para darles este ambiente de bienestar. Estructura, con reglas, con normas y ahí viene la educación en valores. Tener interés por todo el ámbito educativo y el aprendizaje de los hijos. Eso significa... Verónica, disculpa que te interrumpa. La no violencia en un país con altísimos niveles de femicidio y de problemas. 88 femicidios en el año 2018. 6 de cada 10 mujeres sufren de algún tipo de violencia. Entonces, me pregunto qué tipo de parentalidad se está ejerciendo en 6 de cada 10 hogares en este país. ¿Y qué puedo yo hacer desde un colegio si planteamos la educación en valores que da para el centro educativo? ¿Cómo puedo yo desde un colegio estar hablando de valores, de respeto, de generosidad, etcétera, cuando el niño regresa a su casa y lo que está viviendo es violencia? Entonces, no solamente necesitamos parentalidad positiva, sino también una docencia positiva. Es correcto. Y esa es la línea en la que se está trabajando ahora y que tiene que ver con educación positiva o disciplina positiva. Y vienen y hacen una gran diferencia entre lo que es castigar y lo que es disciplinar. Planteándose que el castigo siempre tiene que ver con quitarte algo, con darte un tipo de sufrimiento para que aprendas y que tu conducta mejore. Pero eso quedaba en el pasado. Y hemos visto que se ha ido educando a los chicos, diciéndoles, no hagas esto, no hagas lo otro, no te sientes así, no comas, no hables con la boca llena. El no primero. El no primero. En cambio, la disciplina viene y es la parte educativa. Le voy enseñando al chico hacia dónde quiere llegar, cuál es la meta, cómo organizarse, cómo desarrollar su potencial. Y vamos por eso planteando que es algo educativo y además es resolver problemas. Eso es lo que como padres tenemos que hacer, evitarlos en prevención y resolver las problemáticas que se vayan presentando. Mientras tú hablabas, me imaginaba, pensaba en unos jóvenes que entrevisté hace poco y que están ya en los 16, 17, 18 años y con problemas de consumo. Pero yo veo en ellos el interés de buscar parentalidad positiva. También hay eso. Es decir, jóvenes que como de alguna manera se sienten incompletos, incomprendidos, no amados, buscan ahora que ya están jóvenes, parentalidad positiva, gente adulta que los quiera, que los apoye, que los respete y que los proyecte. También se ve esos casos. Benditos sean esos jóvenes porque generalmente el que llega antes es el par, es el pandillero, es aquel que encuentra ese vacío de referentes en el joven y se convierte en una desestructuración, pero con reglas, con ritos de inicio. Ellos sí tienen unos parámetros muy claros como para pertenecer. Mientras que en la familia del joven no se tienen claros cuáles son los rituales, cuáles son las horas. Una organización, estructura, y dígase que esta estructura tiene que ver también con el aprendizaje. Un chico... Y ese es el siguiente punto, educar. Sí, educar. Exactamente. La parentalidad positiva viene conectada a esta corresponsabilidad en la educación. Es tarea de todos, no solamente de los padres y del centro educativo. Hay que reiterar eso, y gracias por tu presencia, tú eres una experta, pero es una tarea de todos. No podemos eximirnos de que los chicos que no están siendo apoyados y que no pertenecen a mi familia no son mi responsabilidad. También son mi responsabilidad. Por supuesto, porque en el momento en que los discrimino, estoy siendo copartícipe en ese chico recalcarle que la sociedad no lo está aceptando. Y no lo quiere. Exactamente. Entonces, esta sociedad no es el referente para él y él se construye sus propios valores o reacciona con antivalores ante una sociedad que no se estructura acorde con sus necesidades. Y en 5, 10, 20 años seguiremos quejando de los altos índices de criminalidad, de los femicidios, de las agresiones. De la corrupción. De la corrupción, porque no estamos trabajando desde ahora con esos niños y con esos jóvenes. Por tanto, la parentalidad positiva se extiende mucho más su ámbito de acción hacia toda la sociedad. Sí, Roberto, pero también esto está fundamentado teóricamente. No es solamente una discusión que podemos tener entre maestros. Claro, sí, sí. Y lo tenemos desde las teorías sistémicas, desde la teoría de Brofenbrenner, en que hablamos de que dentro de este enfoque ecosistémico, el ser humano se va desarrollando primero en un microsistema y en el microsistema son los lugares donde él tiene una participación directa. Empieza la familia, los padres son los primeros educadores de valores y de absolutamente toda la socialización primaria de los hijos. Pero también el colegio, la maestra es un referente y se educa con el ejemplo. Entonces, venir y la práctica de valores, somos responsables quienes queremos ser maestros. Sí, tú dijiste algo importantísimo. Bueno, muchas cosas que has dicho es muy importante, pero hay algo que me llegó, el tema de la emocionalidad. No es posible ningún aprendizaje si no hay emocionalidad positiva. Si no hay motivación, si no hay pasión, si no hay ganas, por supuesto. Entonces, mira cómo, por qué está el tema de la emocionalidad. Ahora, hablamos de crisis de valores, las crisis son cambios. Efectivamente, hay valores nuevos en la sociedad y es natural. Hasta la tecnología puede ser un valor, pero ese es un valor. Tener tecnología o no tenerla, o aplicarla o no aplicarla, no me hace mejor persona. Sí me hace, es un valor práctico, es un valor como el liderazgo, es un valor. O algunas otras capacidades como la comunicación, son valores. Pero quizás lo que estamos planteando es que la crisis nos ha hecho ingresar. Nuevos valores fundamentales para una sociedad del siglo XXI, pero olvidándonos de aquellos que nos convierten en mejor personas. Las llamadas virtudes, las virtudes humanas que te convierten en un ser virtuoso. La honestidad no está de moda, no está de moda el respeto, no está de moda. Entonces, eso nos llama a hacer una revisión, una propia revisión de conciencia en cuáles son mis valores. Correcto. Y regresamos con más en un momento porque se nos fue el tiempo y seguimos con Verónica Peña y el tema apasionante de la parentalidad positiva y la educación. Ya regresamos. Verónica Peña La mesa nacional con valores, que es una organización estupenda para desde la sociedad civil colaborar en estos cambios de lo que estamos hablando. Obviamente un programa tan corto como este no nos permite ver más allá, pero vamos a tener muchos actores sociales que como Verónica están trabajando en este tema. La mesa nacional con valores, Verónica, ¿cómo ha avanzado en este esfuerzo titánico? Bueno, en un principio empezamos a trabajar buscando quienes podrían ser expertos técnicos en el ámbito de valores y hemos trabajado también con la Universidad Técnica Particular de Loja, que ellos tienen la Cátedra Internacional de Educación por la Paz, que es un valor. Entonces de la Cátedra nos visitaron de Brasil y de Brasil nos presentaron un estudio que se hace a nivel de todo el mundo, que son encuestas sobre cuáles son los valores que se practican en distintos países del mundo. Entonces se puede entrar a la página web y en la página web te van saliendo y Ecuador está dentro de ellos. Empezamos a analizar qué tipos de valores son los que practica el pueblo ecuatoriano, se hacen las mismas preguntas alrededor del mundo. Después de haber trabajado con ellos, hemos trabajado directamente con el ministro de Educación, se le planteó la corresponsabilidad entre centro educativo y familia. No, esto no puede ser, no es responsabilidad ni del uno ni del otro, es corresponsabilidad de ambos y además del macrosistema, los medios de comunicación social. Entonces ese ha sido también otro avance de la mesa porque los medios han estado muy pendientes de cómo vamos trabajando, qué es lo que se va proponiendo, se propuso parentalidad positiva, como una, se está desarrollando la documentación para que esta propuesta tenga términos a mediano, a largo plazo. La mesa también ha empezado a hacer un mapa de actores, quiénes son los actores involucrados en la educación de valores, con valores dentro de la sociedad. Entonces también los empresarios, los empresarios son parte de esta mesa, a través de otro colectivo que se llama Unidos por la Educación, que está liderado por Isabel Novoa y que ya tiene organizaciones con las cámaras de comercio de Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta, Porto Viejo, Ambato, Loja y Machala. Entonces calcula tú cuántas personas se han sumado a la participación ciudadana para transformar o para mejorar la calidad educativa del Ecuador. Sí, no hay otra opción. Nosotros nos quejamos todos los días de la corrupción, nos quejamos del femicidio, nos quejamos de los hogares en donde las mujeres agredidas, nos quejamos permanentemente, pero no estamos haciendo nada. Ahora, algo, el Ministerio de Educación, con buen criterio, está trabajando en conjunto con la sociedad civil y pues nos presenta estos temas que son de amplio interés para todos. Verónica, ¿qué más, qué se viene luego? ¿Qué es lo que viene luego en todo el trabajo de la mesa? Bueno, ir identificando mañana, esta semana, en Cuenca, también se ha ya agrupado la Mesa de Educación por Valores, el capítulo del Austro. Tienen exrectores de la Universidad de la Soa y de la Universidad de Cuenca que van a liderar el grupo allá y cada una de las ciudades del país puede venir y replicar. La Mesa Nacional está en Guayaquil, pero las demás se empiezan a articular y de cada una de ellas tienen que salir las propuestas de políticas públicas que permitan mejorar, cambiar, transformar la educación. Pero siempre pensando que el mundo de atrás, la utopía de regresar a la familia educadora dentro de un hogar de padre, madre, casados, por la iglesia incluso, eso no es una realidad. Tenemos que venir y educar y hacer propuestas para la realidad de la sociedad de hoy. Una sociedad nueva, una sociedad transformada, quizás no con los valores que nosotros tuvimos al momento, pero al momento en que fuimos educados en valores. Pero somos educadores y nosotros tenemos que venir y dar respuesta a esas generaciones, a esos jóvenes que ingresan en las aulas de esta universidad o a los niños que nos ingresan en la escuela y a esas familias. Entonces, venir y primero para mí, ¿qué se viene? Comprender que discriminar es una manera de venir y de formar personas en esta sociedad que viven disconformes. Y que no son reales para lo que estamos viviendo, pues es una utopía. Porque entiendo yo que la Mesa Nacional con Valores también incluirá en algún momento a jóvenes, ¿no? Correcto. Pero habrán jóvenes que vivirán en vidas armónicas, pero otros en quienes estamos a través de la discriminación, de no aceptarlos, estamos generando comportamientos violentos, que es el constructo que está bien asentado en este país para que tengamos tan alto índice de violencia. Sí, y tan alto índice de drogadicción y de las adicciones que no necesariamente son las de drogas psicotrópicas, también hay adicciones a las más diversas conductas humanas, ¿no? Sí. Todo eso tiene que ser mejorado a partir del cambio cultural que la educación sí nos permite. El tema es un asunto multicritorial, multifactorial, por eso lo decimos interdisciplinario, intersectorial, podríamos decir hasta internacional porque estamos tomando... Intergeneracional también, ¿no? Porque imagínate, muchos de los profesores somos de la generación baby boomer y los niños ya, los chicos ya son de la generación Z, W, yo qué sé qué. Algunos hablan de los milenios, los milenios ya son profesionales. Claro, los milenios ya son papás, muchos de ellos y madres. Pero son distintos valores. Claro. Hoy estamos hablando más bien de los nacidos móviles, entonces los que ya tienen, ellos están acostumbrados a estar conectados a donde estén. Ya se les acabó las letras del alfabeto, pero tenemos que inventar nuevos conceptos para estos chicos. Y nuevos valores. Y son nuevos valores. Y tenemos nosotros que venir y ver cómo nos adaptamos y cómo nos insertamos, cómo nos articulamos y vivimos en armonía con estas nuevas generaciones, con este nuevo mundo. Correcto. Correcto. Estupendo. Yo creo que ha sido maravillosa tu capacidad de síntesis porque es un tema muy amplio, que tendremos otra oportunidad seguro en otro momento que tú puedas venir acá a tu casa. Bueno, ¿estás en tu casa? Estoy en mi casa. En tu casa. Sí. Cuando tenerte aquí un tiempito, porque también tu tiempo es limitado, yo lo sé, pero estás trabajando siempre por la educación. Yo te agradezco mucho por venir y bendiciones que esto siga por el camino que debes seguir para el bien de los niños y jóvenes. Y esperamos que este programa también llegue a la ciudadanía porque esto es un proyecto ciudadano. Es de participación. Están todos invitados también a poder dar su voz y decirnos por qué camino seguir. Correcto. Amigos, su opinión, sus comentarios que nos llegan a través de las redes siempre serán muy bienvenidos, positivos, y los sabremos transmitir y los sabré transmitir a mis amigos, con los que comparto en la Mesa Nacional con Valores, que nos estamos capacitando y nos estamos proyectando para dar lo mejor que se pueda. Ya no podemos seguir sacando el cuerpo, como decimos en el Ecuador. Es hora de dar la cara y esta es una de las maneras de hacerlo. Gracias por escucharnos y vernos. Hasta pronto. Muy amables. Gracias.